Muy bien, después de ese momento, llegó ahora el momento de ver la segunda eliminada de esa noche y sé, me consta que no ha sido nada fácil para nadie, ni la producción, ustedes, de mi parte. Así que, por favor, es el momento de revelar quién tendrá que abandonar la competencia. Sí, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Las admiramos profundamente, las queremos, ya son parte de esta familia de Este es mi estilo y eso nunca va a cambiar. Gracias. Y la persona que tiene que abandonar la competencia esta noche. ¿Eres tú? Que tienes una esencia increíble. Que cada vez que caminas aquí, iluminas con tu presencia. Que has dejado un gran sabor de boca en todos nosotros. Y te lo agradecemos profundamente. Sabemos que tus compañeras te quieren, te van a extrañar. Y estoy segura que a partir de esta experiencia será una amistad duradera. Y te doy las gracias. Y la persona que tiene que abandonar esta competencia. Eres tú, Carla. Gracias. Carla. Eres la segunda eliminada de esta noche. ¿Qué pasa conmigo? Fuerte aplauso para Carla. Gracias. Eres grande, Carla. Lo hemos hablado. Eso es un paso a tus sueños. Y has dejado una gran impresión. ¿Qué te dije? Que a veces perdiéndose gana. Muchas gracias por darme la oportunidad. Estoy muy agradecida. Muy contenta. Me esforcé mucho. Desde el ir y venir. Estar aquí. Pues es... ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias. Son un amor. Edith, me transmites mucha espiritualidad. Una energía muy bonita. Desde el primer día. Shani, pues yo me comparo contigo por nuestros cabellos de leona. Y gracias por todos sus consejos. Y no me voy a rendir por mis sueños. Y voy a estar aquí parada algún día. En este... Cualquier otro foro. Y les voy a demostrar que voy a llegar lejos. Esa es la actitud. A mis compañeras. Las quiero, niñas. Siempre les digo, vivan el ahora. Es lo más valioso que tenemos en este momento. El respirar ya es lo más maravilloso. Vivan el ahora. Siéntanlo. Cada minuto, cada segundo. Son grandes, son bellas. Tienen mucho estilo cada una de ustedes. Y me llevo una gran parte de su corazón en mi corazón. Y quiero agradecer a mis papás, a mi mamá, a mi hermano, y a mi abuelita que está en el cielo también. Así es. Todo por ella. Gracias. El escenario. Y gracias, Mane. Te admiro mucho. Mi futura colega vas a ver. Así es. Así es. Pronto nos vamos a ver. Sea aquí, sea en otro escenario. Te agradezco por entregar tu corazón a este proyecto que es tan importante para toda la familia. Y a todas las personas que estamos aquí presentes, me encanta tu espíritu. Y sabes que estoy segura que lo que te propongas lo vas a lograr. Gracias. Y para mí ha sido un placer compartir contigo. Gracias, Mane. Te deseo lo mejor. Gracias. Y así se despide Carla del escenario de Este es mi estilo. Adiós. Me sentémosa, Carlita. Gracias. 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 Gracias.